Papa Francisco, homilía, 8 de octubre de 2015, los sin nombre. Los gritos de dolor dirigidos insistentemente a Dios por los hombres también le llegan, escritos en papel al Papa Francisco en las numerosas cartas que recibe cada día. Lo confesó él mismo, compartiendo los sentimientos de una joven madre de familia ante el drama de un tumor y de una mujer anciana que llora al hijo asesinado por la mafia. Escribieron al Papa preguntando por qué los malvados parecen ser felices, mientras que a los justos las cosas les marchan en el sentido equivocado. Es precisamente a estos fuertes interrogantes que el pontífice respondió y asegurando que Dios nunca abandona a quien confía en él. Para esta reflexión se inspiró en las palabras del Salmo 1, Feliz el hombre que confía en el Señor, que es precisamente como una respuesta a los lamentos de mucha gente, a tantos por qué decimos a Dios. Y esos muchos por qué están expresados en el pasaje bíblico tomado del libro de Malaquías 3.13.20, propuesto por la liturgia del día. El Señor, afirmó el Papa Francisco, se lamenta con esta gente. También él se lamenta y dice así, levanten la voz contra mí. Y el Señor añade, digan, ¿en qué levantamos la voz contra ti? En que, digan, ¿qué sacamos con guardar tus mandatos haciendo duelo ante el Señor del Universo? Al contrario, los orgullosos son los afortunados, prosperan los malhechores, tientan a Dios y salen airosos. ¿Cuántas veces, volvió a decir el Papa, vemos esta realidad en gente mala, gente que obra el mal y que parece que en la vida le vaya bien? Son felices, tienen todo lo que quieren, no les falta nada. De aquí la pregunta, ¿por qué, Señor? Sí, afirmó el Papa, es uno de los tantos, ¿por qué? ¿Por qué a este que es un descarado, a quien no le importa nada de Dios ni de los demás, una persona injusta e incluso mala, le va todo bien en la vida, tiene todo lo que quiere, y nosotros, que queremos hacer el bien, tenemos tantos problemas? Además, al respecto, el Papa confesó haber recibido precisamente ayer una carta de una mamá valiente, 40 años, 3 hijos, el marido y en casa el drama de un tumor, de los malos. La mujer escribió al Papa Francisco para preguntarle, ¿por qué me sucede esto? Además, añadió el Papa, hace algunas semanas, en otra carta, una anciana que se quedó sola porque el hijo fue asesinado por la mafia. Le presentó otro, ¿por qué? Añadió, yo rezo, y además, otro por qué en otra carta. Yo educo a mis hijos, sigo adelante con una familia que ama a Dios. ¿Por qué? Estos, ¿por qué? afirmó el pontífice, en realidad no los planteamos todos, y en especial nos preguntamos, ¿por qué los malvados parece ser tan felices? A estas preguntas viene en ayuda la palabra de Dios. En el pasaje de Malaquías, recordó el Papa, precisamente se lee, El Señor atendió y escuchó. En efecto, el Señor escucha nuestros por qué siempre. Ahora, explicó el Papa, no vemos los frutos de esta gente que sufre, de esta gente que carga la cruz, precisamente como el Viernes Santo y el Sábado Santo. No se veían los frutos del Hijo de Dios crucificado, de sus sufrimientos, y todo lo que hará, dará buenos frutos, dice el Salmo 1. ¿Qué dice, en cambio, el mismo Salmo, acerca de los malhechores, de los que pensamos que todo les va bien? El Papa Francisco hizo una relectura de esos versículos. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. O sea, tú hoy estás bien, lo tienes todos, nada te importa Dios, no te interesan los demás, los explotas, eres injusto, solo piensas en ti mismo, no en los demás. Pero, sugirió el Papa, hay una cosa que Jesús dijo y siempre me vuelve a la mente, dime, ¿cuál es tu nombre? Sí, esta gente ni siquiera sabe cómo se llama, no tiene nombre. Y recordó la parábola del pobre Lázaro, que no tenía que comer y los perros lamían sus heridas, mientras que el hombre rico, que participaba en banquetes, se divertía sin mirar las necesidades de los demás. Y es curioso, destacó el Papa, que de ese hombre no se dice el nombre, sino que es solo un adjetivo, es un rico, en efecto, en el libro de la memoria de Dios, de los malvados, no hay nombre, es un malvado, es un estafador, es un explotador, son personas que no tienen nombre, solo tienen adjetivos. En cambio, destacó el Pontífice, todos los que buscan seguir la senda del Señor, estarán con su hijo, que tiene nombre, Jesús Salvador, pero un hombre difícil de comprender, incluso inexplicable por la prueba de la cruz y por todo lo que él sufrió por nosotros. Como conclusión, el Papa Francisco invitó a volver a pensar precisamente en las palabras del Salmo 1, Dichoso el hombre, que no sigue el consejo de los impíos, sino que su gozo es la ley del Señor. Y así, aunque haya sufrimientos, espera en el Señor. Precisamente como hemos rezado en la oración colecta, pide al Señor que conceda lo que su conciencia no se atreve a pedir. Sí, también eso pide, que el Señor le done más esperanza. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales, y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de Paypal por el correo unavozgrita arroba gmail punto com fin de noche. Síguenos en nuestro hablar y no, no. 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 Gracias por ver el video.